La gente lo esperaba Desde hace mucho tiempo Pero hoy, en esta noche A partir de este momento Tus ojos, ois falla Miente y corazón Serán cautivados con la frecuencia exacta Desde el barrio de los sonidos León, Guanajuato, México Milán y Ramírez Son mito pirata Son pirata Pirata Baita Baita A ocho El rey de los cienfretacos Porque para nosotros no importa el color de raza Lenguaje o idioma Lo que es más importante para nosotros Es tu visión Tu alegría Y tus emociones Por eso somos el sonido que te ofrece lo que tiene Humildad y soliazo Sencillez Alegría Sueños Esto es lo que representa sonido pirata Julen Ramírez Comenzamos El rey de los cienfretacos Y los cienfretacos También que se, mis amigos una vez más a Jaime Guzmán por darnos la oportunidad de estar trabajando una vez más en su producción, compartiendo el escenario con él y toda su gente que nos acompaña. Toda la gente de la señorita Quinceañera de Nueva Buena, muchas gracias por habernos invitado a estar compartiendo ese bello momento con toda la gente, todas las agrupaciones que nos acompañan el día de hoy, en esta noche. Así es que mis amigos, vamos a iniciar de la mejor manera, que no queremos ver a nadie sentado, parado, gritado, queremos que todo el mundo baile. Así es que, ¡todo el mundo arriba! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegó el famoso Greñas! ¡Para sus tres amores! ¡Para Tegre y dueño! ¡Para Josia! ¡Para su amor y de me! ¡Solidote la tía! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Para toda la bandera, cuya, mera, solidea! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, va, 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 vai, va, 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 va! Uno, dos y tres, fueron los bachitos. ¿Cuándo hay otra vez? ¡El famoso Roca! Roca, 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 Roca. ¡Viene su barrio, puro panchito! ¡Venga, venta! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 para Kansas, ahí está para Gonzalo, para Manguala, Alamita, que nos acompaña. Saludos para Dome Luis, Eva, Henry Cosmo, y todos los locos que nos acompañan el día de hoy, que están presentes el día de hoy, para Poropaño, Tureños 13, San Martín Soquiaza, que nos acompañan, que están con nosotros, un saludo para ellos también, de parte de sus amigos, y tanto a mis amigos, estimando el cordón, saludos amigos para toda la banda, que están con nosotros, venimos a complacerlos, a ser mire, a estar con ustedes, Pichelanas, la bruja, así es que, ¡todo mundo arriba! ¡Vamos a venderla! ¡Ya llegó Pichelanas, el barrio! ¡Grábales, estés! ¡Grábales, papacito! ¡Acá! ¡Grábales, estés! Que van en general, que van en general Los peceses, que están con nosotros El que se está, el que se está de Guadalupe, el de Medial Ya llegaron sobre varios chicos, el chino, el cabrón El famosísimo sábado, ya llegaron los manchinos Ya llegamos En mi cabeza, en mi barra, en mi oreja, en la verde Todas las acuaduras están más fuertes El chino, el chino, el chino, el chino El chino, el chino, el chino, el chino Y la raza loca Está bailando el mocho Con traje una banda porque no los puede ser Pero traje mi banda para que no puedan desconocer Los dueños crecen, el que van a desaparecer Lo dice el scriber El lobo es doblar El virus y todos los que faltaron ¡Eh, eh, 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 eh ¡Gracias! 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 ¡Echa reso amarilla! ...cyc nueve vwią va el a Ay, Cholondrina Cholondrina Y tú con él Muy a gusto en la cama Devorándote ese rico pastel Ay, bueno, bueno, bueno Claro que sí A ver, mi bocho La porra te saluda, mi bocho A mi bocho le gusta que la porra lo salude La porra te saluda, mi bocho Ahí está, mi bochito Claro que sí, mis amigos Vamos a saludar El Cris, el Cris, los temerarios Se va a rifar con el pirata Ay, bueno, nos vemos en el barrio El barrio Blanco Allá nos vemos, papá El Cris, espere fecha Espere en el flyer oficial con todos los temerarios Primeramente Dios Y el santo más veloz Ahí nos vemos, súbeme de brillo, por favor, no, papá Ahí está, el especial Exclusivo a toda la gente de Jaime Guzmán Toda su familia poderosa Gracias por learnos su amistad Gracias por le darnos una vez más en producción Para estar trabajando Ahí está, mis amigos Claro que sí, para toda la gente de San Andrés de Iguacán Que sí, van a recordar Salud de parte de su amigo Pirata De parte del bochito, Chalonrita La pequeña Nicole que está con nosotros La gente de Chiapas Que está con nosotros Que próximamente ya nos vemos en Chiapas Y un mediante Allá nos vemos todos los hermanos Mira lo más hermoso que digo Las pirateras del corazón Mira, viñitos Y ahora hasta la jefita Apoñando a su amigo pirata Ahora que jefa Falta que usted también se vende el paso De un chavito Ya ni la muela Sonido de unión Que nos acompaña Le vamos abriendo Grábale de este Grábale papacito Acá Grábale de este Grábale acá papacito ¡Suscríbete al canal! y no no ya llegamos de 4 en e e e ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailarla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!